Atención porque es momento de presentarles, se viene, tunca, encuentro de danza breve, así que atención porque tenemos una gran presentación acá en los estudios de la revistalia, adelante. Atención porque tenemos una gran presentación en los estudios de la revistalia, adelante. Atención porque tenemos una gran presentación, 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 adelante. ¡Gracias! Efectivamente, ustedes acaban de pedir una presentación de jazz y folclor. El Festival de Tunca definitivamente es una oportunidad para demostrar la diversidad en vestimenta, en danzas y mucho más de nuestra amada Bolivia. ¿Cómo está? Buenos días. Acá tenemos a Amalia Michelle, que ella es la coordinadora y también nos tiene en eventos muy importantes. Buenos días. Bueno, muchas gracias Mary Jane. Bueno, gracias por el espacio que nos están dando para promocionar. Bueno, este es el Tunca Encuentro de Danza Breve. Es la décima versión, como el nombre lo dice Tunca, de los encuentros artísticos de danza breve. Sí, se va a realizar entre el 22 y el 29 de octubre. Más o menos aglutinamos entre 40 y 50 elencos diferentes de danza del Alto de La Paz y también tenemos a la gente que viene del ballet municipal de Oruro. Sí, la idea es mostrar nuestra diversidad en cuanto a géneros de danza y que la gente además pueda asistir porque todos los espectáculos que nosotros son de carácter gratuito. Tanto para quienes participan como para el público. Este año se ha sumado como auspiciadores y nos están apoyando el Colegio Franco Boliviano que nos está cediendo el espacio del teatro que tienen ellos allá en Achumani para los elencos infantiles. Porque además este es un evento inclusivo. Tenemos niños desde tres años hasta personas de la tercera edad que también presentan sus propuestas. De tal manera que podamos vivir una fiesta de danza, ¿no es cierto? Y en toda edad en realidad. ¿A partir de qué edad ya están participando? A partir de los tres años. Tenemos muchos niños que han empezado con nosotros hace diez años cuando tenían tres, cinco, siete años. Y ahora los podemos ver como artistas ya mucho más desarrollados dentro en el marco y siempre nos apoyan. Tenemos muchísimos grupos, directores de los elencos que siempre han estado con nosotros. Sobre todo apoyando esta iniciativa que es de Pequeño Teatro que este año está cumpliendo 25 años. Bueno, no solamente son encuentros artísticos de danza, sino que también tenemos música, tenemos teatro, obviamente que es el que cumple 25 años. ¿Teatro también? O sea, no solo son danzas. No, ya se ha realizado por diferentes meses a lo largo del año, se van realizando los diferentes encuentros que son en formato breve. Esto quiere decir, en cuanto a tiempo, son presentaciones de teatro con tiempo limitado, de danza también, obras largas. De tal manera que la gente se dé cuenta que La Paz es un poco breve, ¿no? Todos lo tenemos ahí, lo encontramos ahí. Y bueno, Guido Arce, que es el organizador de toda esta iniciativa y política cultural, bueno, pensando en esa Sula Paz, es que ha generado este espacio para los artistas y que puedan mostrar su talento. Entonces, una última invitación, por favor, a todas las personas que están viendo para que puedan asistir a este festival. ¿Y dónde se van a presentar? Bueno, le invitamos a todo el público, vamos a estar el 22 y 29 de octubre, que es día domingo. Vamos a estar el 22 en la estación del teleférico Rojo, en la de la línea Roja, en la estación central, de 10 a 2 de la tarde. Vamos a estar el día 24 en el patio de Culturas, en el Ministerio de Culturas. El 27 y 28 en el Colegio Franco Boliviano, en el teatro. Y terminamos la clausura el 29 de octubre, día domingo también, con una maratón de danza de 10 de la mañana, también a 2 de la tarde, esta vez en la Plaza Villarreal, también en la estación del teleférico. Tiene muchas presentaciones, entonces. Perfecto, ya hicimos la invitación, pero yo quiero preguntar algo a los chicos. ¿Chicos, tienen hambre? ¿Quieren desayunito? Porque en este momento nos vamos hasta el desayuno en tan solo 5 minutos, con nuestro gatito Chef, chicos, todos. Desayuno en tan solo 5 minutos.